y lo voy a intentar hacer. Primero decir que el este de la zona de Ucrania, bueno, Ucrania entera ha sido rusa desde 1762, desde Catalina la Grande, probablemente desde Pedro I, pero bueno, que coste desde Catalina la Grande 1762. Pero con esto quiero decir que toda la zona de Donbass, toda la zona, es rusa 100%, o sea, no queda margen de duda. A parte Ucrania tiene una parte fundamental también, que es que tiene una tierra fértil que es la mejor de Europa y posiblemente la mejor que haya hasta Moscú, con lo cual es otro interés estratégico que puede tener Rusia. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que evidentemente Putin, al cual yo le alabo muchas políticas a Putin, ha movido su, en el tablero tan tremendo de ajedrez que es en este momento, ha movido sus peones porque no está diciendo nada que ningún país, y quiero entender que ningún país hubiera hecho o hubiera decidido ya. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que entendiendo que las reservas estratégicas de tierra fértil, por donde pasa el gas, el gas que luego nos lo vende a nosotros, o sea que el gas va a Alemania en un 36%, el gas ruso a Francia en un 23% y Italia un 27%, a nosotros nos llega más el argelino, vía Marrocos, tal, pero bueno, a Europa le llega este gas. Evidentemente no puede tener al lado de Moscú, porque está muy cerca prácticamente una disuasión militar. Dicho esto porque Estados Unidos también la tuvo, también la tuvo, y me voy a retrotraer al siglo pasado, la crisis de los misiles de Cuba, y qué hizo la administración, que por cierto era otra administración demócrata, por eso no estoy de acuerdo con la postura de los Estados Unidos, porque estas administraciones demócratas en su momento fue la Kennedy, y en este momento es la de Biden, con su agenda 20 o 30, es la que nos está arrastrando a un enfrentamiento prácticamente de Europa.